¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Bardock y Freezer se miran preparados a atacar. Freezer con su dedito. Y Bardock con una bolita de energía que trae en la mano. Bardock grita. Del dedito de Freezer crece una enorme bola de poder que rápidamente destruye la bolita de Bardock. ¡No puede ser! Freezer ríe malvadamente. Bardock grita desesperado mientras su cuerpo se deshace lentamente y... ¡Puf! Volviendo a la realidad, Freezer amenaza a Goku. No dejaré ningún Saiyajin con vida. ¡Qué tonto eres! Deberías estar en silencio y temblando. Puede que sí. Freezer se sorprende. ¿Eh? Vegeta, agonizando, utiliza su voz del pensamiento. ¡Ese no es el Kakaroto de siempre! Finalmente pudo sobrepasar los límites de su fuerza. ¡Ah! Eso significa que... ¿Y bien? ¿Ya estás listo? Sí. En cuanto Goku responde, Freezer se mueve a supervelocidad para atacarlo, pero Goku es más rápido y contraataca a Freezer. ¿Ah? Goku golpea a Freezer en la cabeza, lanzándolo por los aires. Krilin y Gohan están sorprendidos. ¡Oh! ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso Goku hizo algún movimiento? ¡Mentira! Bícoro también está sorprendido. Primero porque no entiende por qué Gohan dijo mentira. Ese diálogo no tiene sentido, la verdad. Bícoro hubiera dicho no sé o sepa Dios. Y en segundo lugar, porque él tampoco pudo ver nada. Yo tampoco pude ver nada. Él sobrepasó la velocidad de Freezer. Freezer se soba a la parte golpeada, mientras observa a Goku sin poder entender qué fue lo que pasó. Después ríe y apunta a Goku con su dedito destruye planetas. ¡No! Krilin grita. ¡Goku! ¡Esquívalo! ¡Cuidado, Goku! ¡Goku!